Me voy perdiendo en el tiempo, se pasa, así que me cansé de escucharte, ¿Quieres mis ideas? Para que conozcan a Pulso Michoacano y conozcan a nuestros amigos de Agustín y Martín y su norteño de Codario, eso, con ganas, con enjundia, otra vez, y están con nosotros también Agustín y Martín y su norteño de Codario, venga, Fierro Paritón, eso, Fierro, 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 ay amigo, ¿Por qué hiciste sin capión el Fierro? A ver, ¿Cómo está eso? Explíjate. Así es, amigos de Pulso Michoacano, pues bueno, el día de hoy tenemos esta participación importante y también queremos recordarle que estamos a través de Pulso Michoacano y también no se les olvide entrar a nuestra página www.pulsomichocano.com y vamos a presentar a los que hacen posible el Pulso Michoacano como todos los días antes de presentar a nuestros invitados y bueno, iniciamos con el saludo fraterno aquí a nuestro buen amigo Miguel Villa, director y productor de este Pulso Michoacano. Bueno, ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas noches. Un grito desde allá, que se escuche. Buenas noches a todos. Fierro, parito, fierro, fierro. Ya te vamos a hablar de vocalista. Yo me incluí como integrante. ¿Y qué, amigo? Pues amigo, pues tú me acortas pues ahí la inspiración. Oye, sí, seguidito, mi amigo Lolo mete ahí, traspía ahí. Bueno, sí, amigo, este, vamos a saludar a nuestro amigo José Pantoja, el muñeco de Santiago, ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Buenas noches, amigos, buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros, iniciamos una semana más, esperemos que estemos constantemente toda esta semana, estos días vamos a tener entrevistas muy interesantes. Por eso, bienvenidos, bienvenido el grupo de Martín Agustín y su Martín y su norteño de Codallos. Adelante, amigo. Sí, amigo, después de ese traspé, su amigo Giovanni Vega, presentador de este Pulso Michoacano, también vamos a saludar a nuestros amigos Agustín y Martín y su norteño de Codallos, que están con nosotros. Los recuerden, cuarenta y cuatro treinta y nueve, sesenta, veintiún ochenta y tres. Y bueno, empezamos aquí a mi derecha, estamos con nuestro amigo, ¿Cómo se llama, amigo? Agustín Aguilar. Agustín, ahí ya se ve quién es el caimán. Ya sabemos quién es el que cobra. Ya sabemos quién es el que cobra. Y luego a nuestra izquierda, ¿Quién está? Agustín, allá a la mesa, para servirles. Eso es todo. También se ve que es el caimán, ¿eh? Ahí se ve, ahí se ve. ¿Y quién más nos acompaña? Martín Pérez García. Martín, no, es el segundo, pero no menos importante en esta, pues, importante agrupación, amigo José. Día, el lunes pasado, pues, desafortunadamente tuvimos problemas técnicos y bueno, el día de hoy tenemos ahora sí un programa como se debe de hacer. Y bueno, para, antes de iniciar, también queremos mandar una felicitación a todos los papás que nos están viendo del otro lado de la pantalla. Y, pues, preguntarle aquí a nuestros amigos, primero, Agustín primero a la derecha, ¿Cómo te fue ahí del día de padre, amigo? No, pues, muy bien, muy bien, todo, todo bien. Sí, este, ¿Qué nos dieron? Muchos regalos ahí. Eso es todo. Y aparte a los pobres, a los que no nos trajeron nada. Pues, así se portan, pues, también, también así se portan como quieren, pues, que le traiga el santo rey de los papás, así es. Y bueno, acá nuestro amigo Agustín, ¿Cómo le fue también el día del padre? Gracias a Dios, sí me hicieron la mañana de ese día muy feliz, me sentí muy feliz que me mandaron llamar, este, mis hijos para, ahora sí que un detallito allí, con mucho cariño, que me hicieron hacerme sentir muy importante. Como papá, claro que sí. Eso es todo, y ya, ya, ustedes, dos Agustines, ya abuelos, o todavía no? Ya, yo ya. Ya, ya, Agustín, ya abuelo, todavía no. Ya, ya también, ay caray. Mucha honra. Y al amigo Martín, ¿Cómo le fue? Bien, gracias a Dios, trabajando. Trabajando, y de regalos, ¿Qué tal, Martín? Todo bien. Eso es todo, sí, así mi amigo José, creo que le fue mal. Pero no quieren apresumir, pues, hombre, a mí no me dieron nada, pero se aceptan regalos, no, no hay ningún problema. Eso es todo. De los papás que le sobren aquí, mi amigo José, está recibiendo regalos de padre. Así es que yo también no me puedo quejar, amigo, nos fue bastante bien, varios lugares que fuimos el día de ayer, y bueno, también quiero agradecer a mi hijo que está recuperando ahí de su lesión, y también quiero agradecer a mi esposa las atenciones, como siempre, año con año que tiene conmigo. Y bueno, amigos, ¿Cómo les ha ido en estos últimos días? ¿Cuántas contrataciones? ¿Ya tienen por ahí algún evento mayor o todavía no? Pues no, mayor, mayor no, pero sí tenemos algunos compromisitos por ahí, pues, ¿Qué se dirá? ¿Caseros? ¿O qué se dirá? ¿Particulares? Particulares. Particulares, sí. Sí, tenemos ya algunas fechitas por ahí, pendientes ya. Qué bueno. Estaba cayendo el trabajo. Ya nada más falta ahí la presentación en grande, ¿No? Ándele, eh. Un bailecito grande sería bueno para dar a más a conocer a Agustín y Martín y su norteño de Codayos. Pues, amigo José, a ver, síguele, échate otras preguntitas. Bueno, pues, aquí nos encontramos también con nuestro amigo. Oiga, este, ¿Cuánto, de cuánto costa el contrato del baile en tiempo? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo tocan? ¿Cuántas horas? Eh, normalmente, eh, son cuatro horas. Cuatro horas. Un compromiso de cuatro horas es lo más normal que lo más usual. Ok. Eh, ahora sí que estamos ahorita, eh, eh, tenemos una, una promoción, eh, cobramos, eh, por decir, doce mil pesos por cuatro horas, pero ahora sí que en un evento chico, ¿Verdad? Ya cuando son eventos grandes, ya es otro precio, o rego, ahora sí que hay eventos chicos, medianos y grandes, ¿Verdad? Cada uno con su precio, pero estoy dando el precio de un evento chico ahorita. Precios módicos. Mi amigo, eh, ¿Cómo se ha sentido, como integrante del grupo? Bien, oiga, que estamos bien, y. ¿Cuánto tiene aquí en la agrupación? Eh, mira, aquí tenemos, pues, ya, un año aquí con, con ellos que nos conocemos ya bien, un añito, o más de edad, porque, pues, ya nos conocemos un ratito también. Y, este, trabajando con este compañero, un año, y con el compañero aquel, también, ya varias temporaditas. Y, bueno, a ver, ¿Cuál de los dos Agustines me puede contestar? Pues, ¿De dónde nace esta idea de, de, de conformar esta agrupación? Y, y, sobre todo, ¿Hasta dónde quieren alcanzar a llegar? A ver, ¿Cuál de los dos? Ah, bueno, pues, con gusto, es, es una pregunta importante, el, el inicio, eh, pues, fue a motivo de una persona que nos escuchó cantar en un restaurante, a mí y a Martín, a un servidor Agustín y Martín, esta persona le agradó nuestra música, le agradó como trabajamos, eh, quiso meterse, apoyarnos, para hacer una, grabar un, un tema, de inicio, grabamos ya el, un tema, en un estudio de grabación. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama El Ganadero, es, eh, compositor, un hermano mío que se llama Juan Allá la Mesa, eh, este tema ya está grabado, ahorita, eh, este, pues, viene el video profesional, para, para seguir adelante con todo este proyecto, después, ahora sí que, eh, eh, mi tocayo Agustín Aguilar, aquí presente, nos está haciendo fuertes, en acompañarnos, en darnos, vigor y fuerza musical, y fuerza en apoyo, ahora sí que, en todo, ¿verdad? También, eh, gracias a mi tocayo, un aplauso para mi tocayo. Eso, hombre. Que nos está haciendo fuertes, porque él es, él es muy bueno, en este aspecto musical, es bueno en, en el, en, sabe de mucho en la música, y está con nosotros apoyándonos, yo, este, ahora sí que, gracias a Dios que nos lo puso también en nuestro camino, nos hace fuertes, muy, muy fuertes también, claro que sí. Y, bueno, Agustín, pues, eh, aquí los compañeros manifiestan que les has apoyado muchísimo, platícanos en qué radica tu, tu amor o tu conocimiento a la música. Eh, pues, desde chiquillo me gustó, porque tengo muchos parientes que son músicos, que, o bueno, han sido músicos, y me gustó la música, empecé con las, como se diría, la práctica, y después ya vi que era necesaria también la, la teoría, la, estudiar música, y estudié un poco de música. ¿Eres la reglista del grupo? No, no exactamente, pero también me tocayo, es compositor, pero sí, pues, me ha gustado la música, y le, le he echado bastantes ganas, digamos, las que yo, las que yo, creo que, que yo puedo, quisiera, quisiera como más, pero, pues, hasta ahí puedo todavía ahorita. Sí, y es, y es importante, pues, la, la conjunción de, de todos los elementos, y de todos los integrantes, y, bueno, ahí la, la pregunta sería para el amigo Martín, eh, pues, bueno, ¿cómo, cómo fue que se conocieron aquí con Agustín? ¿De dónde nació esa, esa, pues, bueno, esa amistad? Porque aquí lo que estoy entendiendo es de que ustedes primero fueron amigos y se apoyaron por ahí en alguna cuestión musical. Bueno, mire, aquí, pues, en el mismo trayecto de trabajo, se conoce uno con las personas, ¿verdad? Y ya, pues, ahora sí que, de repente dicen, bueno, pues, ¿qué onda, pues? Eh, ¿onde jalas? O qué, o qué, o, o no, o estás jalando, ¿no, verdad? ¿Podemos hacer palomazo? Sí, y ya empieza uno a, a platicar, y, no, pues, pues, ahorita ando así de banca, o estoy trabajando, y, no, ¿por qué, pues, podemos trabajar? O tienes compañero, y, no, pues, ando aquí, pero, pues, de repente ya llega uno a, a juntarse y a trabajar, a, pues, ahora sí, si hay a uno, pues, hay que darle. Ok, ok. Echarle todo la, echarle un día, pues, esto se trata de echarle ganas. Eso es todo. Y les ha gustado a la gente, sí, sí, hemos trabajado mucho, porque es más que la verdad. Qué bueno. Igual, con aquel, Agustín, mucho también hemos trabajado. Qué bueno, qué bueno, Martín, me da mucho gusto, y bueno, vamos a mandar algunos saludos a las personas que están ya conectadas con nosotros. Saludos a Johan Sal, saludos amigos de Pulso Michoacano. También nos mandan saludos de Alfonso Compeán, buenas noches, amigos de auditorio e invitados. También a nuestro amigo Jorge Morales Orozco, saludos Pulso Michoacano desde Houston, Texas. Eso es todo, vamos a volvernos internacionales. Y también un saludo a nuestra amiga Rosy Urbina, que también ya se encuentra conectada con nosotros. Y bueno, es importante que, bueno, nos comentes, Agustín, pues, cómo nace esta idea de, pues, bueno, de juntarse y ahora de llamarse así, Agustín y Martín y su norteño de Codayos. O sea, al final de cuentas, el primer inicio es ahí con Martín y ahora ya aquí con el otro Agustín. Y creo que por ahí faltó otro elemento, ¿no? Sí, faltó uno, sí, claro que sí. ¿Cómo, cómo nace ahí este nombre y cómo nace, pues, esta marca de norteños para la ciudad de Morelia? Sí, miren, es muy importante esta preguntita y que todas las personas que nos conocen, pues, sepan, ¿verdad? El nombre de Codayos, pues, este, uno a veces busca así por bastantes lados para buscar un nombre bonito. Así que diga, ah, caray, qué nombre tan bonito. Sí, llamativo. Llamativo o pegador se pusieron, pero en realidad es tan difícil ahorita en la actualidad buscar un nombre que no esté ya ocupado, que no esté ya registrado. Entonces, dije, bueno, si todos los que solicito ya hay y ya hay y ya hay, vamos a ver si poniéndole, pues, lo de nuestro pueblo, ¿verdad? Ahí va a ver si ya no va a ver, porque es el de mi pueblo y no va a existir otro igual. Entonces, por ahí fue la idea de ponerle de Codayos, por lo del pueblo, de nuestro pueblo, que es de Tacámbaro, Michoacán, de Codayos. Ajá. Para que estén unidos. No sé si se acuerda que, por ejemplo, de Tacámbaro nace un grupo, que era los que cantaban el Coco Rayado, los tropilocos de Tacámbaro, Michoacán. Ajá. Y también eran los tropilocos de Tacámbaro, de Codayos. Ajá, sí, sí. Pero, bueno, pues, eso ya es otro, ya me parece que el grupo ya no existe. Pero algo importante que usted ha manejado y que nos llama la atención, ¿de dónde nace el componer, el ser compositor, mi estimado Agustín? Pues, no sé qué nace del alma, porque a quien le gusta, siente lo que está cantando. Hay veces que me ha tocado aquí con un servidor de ustedes, que cuando esté componiendo empiezo a llorar, ¿verdad? Entonces, digo, entonces digo yo, y ya quiero llorar otra vez. Ya quiero llorar otra vez, entonces digo yo, es algo que se siente, ¿verdad? Es algo que se siente, que lo llevamos dentro del corazón muy profundamente, que lo que queremos transmitir a la gente, igual que se quiere que se sienta también, ¿verdad? ¿Cuántas canciones tiene? Pues, fácil, ya grabadas, sí tengo una docenita de canciones. ¿Les puede mencionar algunas? Sí, mire, por decir, tengo ahorita, tengo unas chicanitas, otras románticas, disculpen que ahorita no tengo los títulos porque necesito ver ya el disco, ya tengo, ahora sí que mucho tiempo, que ya olvidé un poquito ese materialito ahí, este un poquito olvidadito. No se preocupe. Pero sí hay, ya grabadas, sí está una docenita de canciones, ya grabadas. Cumbias norteñas. Cumbias norteñas, románticas también. Ay, cuando necesitan un cantante, me dicen, eh. Ah, ya está. Ya, ya está. Canto feo, pero con sentimiento, amigo. Eso es lo bueno. Este. No, no me creyó. Aguas, porque este amigo, no, aparte de Caimán, carnal, tú líquidas cosas, entonces no. No, queremos que Agustín y Martín siga y suba y que llegue más allá de Codayos, entonces, pues bueno, Agustín, también platícanos un poquito cómo es esta experiencia ahora, después de, bueno, tenías el amor a la música y luego aprendices un poquito ahí ya la teoría. ¿Cómo ha sido ahora este de venir aquí en esta agrupación de Agustín y Martín y su norteño de Codayos? No, pues es una experiencia muy bonita aquí andar con amigos que, como con el otro Agustín Mitocayo, pues nos conocemos de hace cuarenta años, o sea, ya, como quien dice, desde chiquillos. Pero si ustedes se ven como de veinte. Ándale. Gracias. Es que mi amigo tiene ochenta, por eso los vemos, chicos. Y pues para mí es una experiencia muy bonita que así andar con ellos aquí intentando, pues no llegar a la fama realmente, es en lo que nos salga un poquito más de trabajo con estas, con estas entrevistas. Y pues me gusta, a mí me gusta la música y andamos más o menos bien, nos llevamos bien, es lo importante, es lo importante que nos llevamos bien. Y cuando hay bronquillas, ¿cómo las arreglan? No, pues realmente no, no tenemos broncas, no vamos a tener ninguna bronca. A veces que, que si a él le quedan diez pesos o veinte más, pues ahí está bien, hombre, a la otra ocasión me quedan a mí. Ok. O sea, no hay bronca. Ok, ok, eso es importante, pues, el tener el control ahí de las lanas, porque siempre, siempre las lanas, pues ese es un tema difícil y complicado. Y bueno, para que nos platique también nuestro amigo Martín, en relación a eso, ¿cómo, cómo, cómo trabajan? ¿Se reparten por partes iguales o cómo está la situación, Martín? Sí, aquí depende del tiempo, si un trabajas tres, cuatro horas, seis o aquí todo es lo mismo. Parejo. Parejo, es todo. No tiene ni por qué, ya nomás. No, para ser de los aparatitos, pues sí hay que, eh, también para que, el que pone el equipito, sí, hay que, hay que también darle mantenimiento. Ah, entonces. Pero bien acordado. Sí, exactamente. Todo bien. Sí. Sí, pues ahora sí que, ahora sí que bien, ¿cómo va? ¿Cómo va? Qué bueno, qué bueno. Y bueno, amigos de Pulso Michoacano, ya casi nos dirigimos a la primer pausa y recordarles que, pues bueno, amigos, hay que compartir esta transmisión para que conozcan Pulso Michoacano y conozcan a nuestros buenos amigos, Agustín y Martín. Y su norteños de Corallos. Eso, 44, 39, 60, 21, 83, échale carnal, vente tú unos lotes. Oye amigo, y si empezando el siguiente bloque nos cantan alguna canción. Sería bueno, pero ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Sí, déjame nomás ver cómo están los lotes. Grupo Inmobiliario Quinceo presenta una gran promoción en el fraccionamiento de las orquídeas, camino a Chiquimitío. Lotes de 7 por 16 en 300 mil pesos, en esquina cuestan 320 mil, al contado 290 mil. Y en facilidades, 5 mil pesos de enganche, 5 mil pesos de enganche, no, perdón, 15 mil pesos de enganche y 4 mil pesos mensuales, servicios progresivos. Estamos ubicados en Jurista Republicano 143C de la colonia Ignacio Ramírez. Háblanos al 44, 33, 47, 24, 25 con el señor Alejandro Vieira. Y si de fiestas, bodas, 15 años y demás necesitas, te recordamos que el grupo musical Martín Agustín y sus norteños de Codayos está para servirte al 44, 39, 60, 21, 83. Bodas, bautizos, confirmaciones, divorcios, velorios y todo lo que necesites, lo tenemos en el 44, 39, 60, 21, 83. Llámanos, nosotros nos vamos. Así es amigos de Pulso Michoacano, recordarles que hay que compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan a Pulso Michoacano y a nuestros amigos Agustín y Martín y sus norteños de Codayos. Vámonos a la primer pausa y regresamos, somos Pulso Michoacano. Venga, Loco, puro Santillito. Estoy pensando en lo de hoy, que me veas como el fuego que soy, hipnotizado. Me miro al espejo y estoy pensando en lo de hoy, que me veas como el fuego que soy, hipnotizado. Acércate y bailemos, juntemos nuestros cuerpos, haciendo que el momento se nos pase a fuego lento. Acércate y bailemos, juntemos nuestros cuerpos, haciendo que el momento se nos pase a fuego lento. Porque te quiero para mí, porque te quiero para mí. Porque te quiero para mí, solo para mí. Acércate y bailemos, juntemos nuestros cuerpos, haciendo que el momento se nos pase a fuego lento. Acércate y bailemos, juntemos nuestros cuerpos, haciendo que el momento se nos pase a fuego lento. Porque te quiero para mí, solo para mí, porque te quiero para mí, solo para mí. Estoy pensando en lo de hoy, que me veas como el fuego que soy, hipnotizado. Acércate y bailemos, juntemos nuestros cuerpos, haciendo que el momento se nos pase a fuego lento. Acércate y bailemos, juntemos nuestros cuerpos, haciendo que el momento se nos pase a fuego lento. Y no hay reloj, estoy, grado a que tú llegues, porque te quiero para mí, solo para mí. No entras al lugar, voy para te mirar, te quiero para mí, solo para mí. Estoy pensando en lo de hoy, que me veas como el fuego que soy, hipnotizado. Me miro al espejo y estoy, pensando en lo de hoy, que me veas como el fuego que soy, hipnotizado. Acércate y bailemos, juntemos nuestros cuerpos, haciendo que el momento se nos pase a fuego lento. Acércate y bailemos, juntemos nuestros cuerpos, haciendo que el vento se nos pase a fuego lento. Y no hay reloj, solo para mí, solo para mí. Acércate y bailemos, juntemos nuestros cuerpos, haciendo que el momento se nos pase a fuego lento. Acércate y bailemos, juntemos nuestros cuerpos, haciendo que el momento se nos pase a fuego lento. Quiero para mí, solo para mí. Quiero para mí, solo para mí. Solo para mí. Gracias. 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 Acercate y bailemos, juntemos nuestros cuerpos, haciendo que el momento se nos pase a fuego lento. Acércate y bailemos, juntemos nuestros cuerpos, haciendo que el momento se nos pase a fuego lento. Más que sigo el camino Por donde dejaste marcados tus pasos Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Que sepas que te reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de sus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Más que sigo el camino Que supo quererme Ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de sus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Quiero que sepas que no hay cariño que no hay cariño que no hay cariño que no haya rencores Y la mamá quiero que sepas Quiero que sepas Que yo reconozco Y pues bueno platíquenos Platíquenos Como hacen ese trabajo Para por ejemplo Configurar Enganchar cada uno de los instrumentos Y bueno que se escuchen así de padre Como lo escuchamos en este momento Es base de ensayo De echarle ensayo Y juntarnos Y decir vamos a ensayar esta rodita Y vamos a darle a ver como nos sale Que no nos sale muy bien Pues vamos a darle otra vez Y así es cosa De ensayito Y que como han sentido al público Como han reaccionado con este tipo de canciones Que son las más populares Y son las que más Realmente pues más Se este La gente Que no Pues aquí sacando El contexto de la situación No amigos Ustedes no lo hagan Pues no sé como vean Como vean la situación De que pues bueno Estas son muy románticas Son como muy llegadoras Son muy pegadoras Como ha reaccionado la gente No pues muy bien Si la gente responde a estos temas Que son pues los Como se dirá Tradicionales O los más escuchados son Entonces si Como dice el Hay que En cuanto oyen estas canciones A buscar las chelas A ver un trándolo ahí Si pues este muchacho Pues nos echa a perder a la juventud Y bueno La otra pregunta Que también me surge Es Pues ahora si Cuanto tiempo duran Por ejemplo Para sacar este tipo de canciones Y que les salga así de bien Pues a veces Son cancioncitas Que ya andan Trabajando también Y que pues En realidad Se dan las cosas Porque pues nos gustan La rolita Entonces dice No se llevan Ni mucho ensayo ¿Verdad? No se Un poquito Y ya está Vámonos a darle Para montar un espectáculo De cuatro horas Hay que poner un sonidito Y ahora si Que para que salga Todo amplificado Y se escuche mejor Pero lo que me refiero Este Cuantas canciones Preparan Para el evento Ya llevan Ya las llevan preparadas Esas canciones O solamente Como les vaya saliendo O como se las vayan pidiendo Es que si realmente Pues tenemos Un buen repertorio Unas quinientas O mil canciones Ah no Entonces este Más que una rojola Pues ahí Nos van pidiendo Y pues casi Casi la mayoría Del estilo norteño Casi la mayoría La sabemos O sea Entonces Para montar Como dices Tienen cuatro horas Pues si no nos piden Tocamos las que Nos gustan a nosotros Y si nos piden Pues complacemos Al público No pues entonces Tienen ya un espectáculo Ya muy muy fuerte Si aparte La parte De este espectáculo Tienen algo agregado Más Luces Neblina Y demás O solamente Es el puro La pura música Si Si hay Si hay luces Está el sonido Y el que se vea El show Como la gente Espera ¿Verdad? Solo que a veces Que dicen No queremos Queremos de esta manera Y hay un arreglo ¿Verdad? En el precio Y todo Bueno Ya si el gusto La gente manda En el gusto ¿Verdad? Pero si En lo particular Pues si Con un sonido Con luces Y todo Bueno No se si nos quieran Deletar Con otra Otra canción A mi No se Si ustedes la traigan Ahorita Yo no se Pero Yo traigo un gustito Y es mi gustito De siempre Me encanta Caminos de Michoacán Es para mi Aparte Como que es el himno De los michoacanos No se si la traigan Claro que si Eso es todo Si Vamos a escuchar A nuestros amigos Recuerden Estoy un poquito Muy juntito Aquí siento Que le pego Para allá No se preocupen Aquí estamos El pulso michoacano Y aquí están Con nosotros Agustín y Martín Y su norteño De Codayo Venga Camino de Michoacán Venga Cariño Donde te vayas Con quien te andarás Paseando Presiento Presiento Que no me engañan Por eso Te ando Buscando Pongo La tierra Le canas Nomás Porque Preguntando Te dieron Razón Que andabas Por las Tierra Y de Chuacana Que de la Tierra Te atabas Al rumbo De la Guacana Te dieron Cuando pasaba Por Zamora Y Nueva Italia Caminos De Michoacán Y pueblos Que voy Pasando Si saben En donde Están Por qué Me lo están Negando Que Alequeando En Saguayo Y voy A Ciudad El Algo Yo te A Iré Buscando Por esas Tierras Tan Bellas Descita Cuadro Abajo Estamos Capaz Indiana Morena Ya me sueño Acariciando Esa Careta Morena Aguacan Iré A Buscarte Tan Tan Camar En Pied Bernal Vas Para Vigil Escalante También Aros De Rosales A Ver Si Lo En Contrarte Para Remediar Mil Madres Caminos De Michoacán Y Por Los Que Voy Pasando Si Saben En Dónde Está Porque Me Están Negando Y André Que André El Saguaro Y Voy A Saguaro El Album ay ya se me trabo la lengua, juntos ustedes bueno aquí con Martín tenemos ya el año con mi tocayo ahora sí que él a veces muchas veces nos llevaba a tocar allá con él, con su grupo y ahora él está aquí apoyándonos a nosotros entonces también ya con él tenemos fácil también un año de conocernos pero trabajando juntos aquí en Agustín y Martín con su norteño de Codayos vamos apenas iniciando juntos bueno pues la queremos decir recordarles que están a su disposición para cualquier evento social están en el teléfono están en el teléfono 44 39 60 21 83 si piensas tener un evento social, una boda, bautizo, confirmación o cualquier evento social recuérdalo 44 39 60 21 83 es el teléfono de el grupo norteño Martín Agustín y sus norteños de Codayos, Michoacán exactamente bueno pues ya para para concluir la el espacio de las de los temas si saben la del golpe traidor ay que creen que es así no no la tenemos ahorita de momento bueno vamos a tocar un corridito es un antaño de cadetes de Linares se llama el corrido del jodero hace muy bien órale ya listo listo bueno señoras señoras voy a cantarle un corrido verdadero en la historia de un caballo que se llamaba el jodero los dos amigos lesion un caballo de batalla cuando robaban los trenes el jodero relinchaba en sus locos se cargaba mucho valor en dinero del que robaba martel y su amigo con el güero los soldados al jodero una tarde lo mataron cuando escapaba José de una cárcel de Durango adiós pueblo de Durango que también van a ser ya quedó sobre los coros ya se va para matrimir ya con esta el despido es muy triste recorral el jodero ya murió ya no lo ya no está bravo 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 que bueno que aquí están con nosotros nuestros amigos pues bueno Agustín y Martín y su norteño de Codayos y bueno amigos ya vamos a la a una pausita para que descansen un poquito aquí nuestros amigos y bueno ustedes están viendo que hay una gran versatilidad en relación aquí a cómo interpretan las canciones el cariño el amor que le tienen a la música se les nota se les nota flor de piel la verdad los felicito muchachos lo hacen con mucho entusiasmo lo hacen con mucho cariño a la música y eso es importante para cualquier músico y bueno amigos vamos a vender lotes vamos a vender lotes recuerden que el grupo inmobiliario quinceo está con ustedes son lotes de siete por dieciséis a partir de trescientos mil pesos en esquina trescientos veinte mil tienen servicios progresivos puedes también pagarlo a través de facilidades desde quince mil pesos y cuatro mil en mensualidades también recuerden que estamos ubicados en Jurista Republicano ciento cuarenta y trece de la colonia Ignacio Ramírez o pueden marcar a través del cuarenta y cuatro treinta y tres cuarenta y siete veinticuatro veinticinco y bueno si ustedes quieren fiesta pachangón en grande y con un buen sonido y una buena música pues marquen al Martín perdón Agustín y Martín y su norteño de Codayos recuerden que estamos a través del cuarenta y cuatro treinta y nueve sesenta veintiuno ochenta y tres conjunto norteño ustedes ya escucharon muy versátil y bueno muy 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 buena la música y muy buena la interpretación a través de nuestros amigos Agustín y Martín y su norteño de Codayos y bueno amigos vámonos a una pausa para que descansen aquí nuestros amigos de Agustín y Martín y regresamos con más de Pulso Michoacano vámonos acompáñame por favor ahora somos Pulso Michoacano Pulso Michoacano eso vámonos Quiero que me tomes de la mano al bailar de la mano al bailar You and me You and me yo quisiera ser la que te besa esta vez quiero ser la que te da el amor Quiero que tú sepas que tú eres bien real que tú eres bien real You and me You and me Quiero que me tomes de la mano al bailar De la mano al bailar You and me You and me Quiero que tú sepas que tú eres bien real Que tú eres bien real You and me, you and me Quiero que me tomes de la mano al bailar De la mano al bailar You and me, you and me You and me Tú y yo, tú y yo You and me, tú y yo, tú y yo You and me, tú y yo Besándonos en la playa You and me, tú y yo Viando estrellas en Francia You and me, tú y yo Bebiendo tequila y abandana You and me, tú y yo Por siempre, por siempre Quiero que tú sepas que tú eres bien real Que tú eres bien real You and me, you and me Quiero que me tomes de la mano al bailar De la mano al bailar You and me, you and me Quiero que tú sepas que tú eres bien real Que tú eres bien real You and me, you and me Quiero que me tomes de la mano al bailar De la mano al bailar You and me, you and me You and me ¡Suscríbete al canal! 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 El gobernador Diego Sinue tuvo un accidente se fracturó dos costillas al caer de su caballo por lo que después del accidente lo atendieron en el hospital general de León el accidente ocurrió la mañana de este sábado por lo que fue trasladado al hospital general de León en donde se le tomaron radiografías y diagnosticaron la lesión. Horas más tarde fue trasladado de alta y fue a su casa. Su equipo de comunicación social informó que el día de ayer el gobernador ya se encuentra en su casa y con su familia. También el pasado 27 de enero, pero del 2019, el gobernador se fracturó tres dedos de su mano izquierda al sufrir un accidente cuando conducía una motocicleta. Pues amigos, muy buenas noches. Es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy en el pulso de Guanajuato. Los invito a escucharnos el próximo lunes, Dios mediante, y pues hasta la siguiente. Gracias amiga, nos escuchamos el próximo lunes con otro pulso de Guanajuato. Que tengas una excelente noche amiga. Buenas noches. Buenas noches. También vamos a mandar un saludo a nuestro buen amigo el arquitecto Jorge López. Saludos, saludos, muchísimas gracias porque está conectado también el día de hoy. Recuerden, hay que compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan a Pulso Michoacano y a Agustín y Martín y su norteño de Codayos. Eso, que no decaiga el ánimo. Y ahí a Capella, a ver, cántenos tantito. Y a México. Ahí, esta rola de los dos amigos, ¿cómo va? Esa sí no me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan? Estos eran dos amigos. Estos eran dos amigos. Que venían de Matinín. Que por no venirse de Oquis, robaron Buenaserín. Órale, que no. Que queda para nuestro amigo, hasta Chihuahua. Hasta Chihuahua, para nuestro amigo Alfonso Compeán, que está conectado en este momento y queremos agradecer, pues bueno, ya casi. Amigo, perdón que te interrumpa, también, cántese otro pedacito igual para nuestra compañera de Guanajuato. El Caminos de Guanajuato. ¿Qué creen que ese Caminos de Guanajuato no la traen? Pero, él sí la trae. ¿Sí, amigo Agustín? ¡Exacto! Échale ahí el micro a un amigo. Espérame, espérame, espérame. ¿A si, a Capella? Sí. A Capella, si, a Capella. O trae, si quiere, el contrapasmo. ¿A qué? Si quiere, pues la volvamos a echar. Sí. Aquí no lo necesitamos improvisar, hombre. Póngaselo ahí en el... Ah, la cuñita, la cuñita. Ah, sí, igual aquí en el... Por abajo hay una... Vendele, ventana. Ahí va. Dedicada para nuestra compañera Irma Gómez Camacho hasta Guanajuato. Irma, ahí te vamos a complacer. Ahí te vamos a complacer. Oídlo. Oídlo. No vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaban. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato, allí nomás tras Lomitas, se ve Dolores y Dalmo. Yo allí me quedo, paisanos, allí es mi pueblo adorado. ¡Bájale, Agustín, bravo! Eso fue a los caminos de Guanajuato. Un placer. Saludos, saludos ahí a nuestra amiga Irma, que se le complació con Caminos de Guanajuato. Y bueno, amigos, ya casi se termina este pulso michoacano, pues queremos comentarles, pues, ¿qué es lo que esperan de este proyecto de Agustín y Martín y su norteño de Codallos? ¿Hasta dónde quieren llegar, hasta dónde quieren crecer? Platíquenos. No, pues, en nuestro gusto sería agradar, llegar al gusto de la gente, que nos apoyen, y ahora sí que, pues, llegar a un nivel, no digamos, muy arriba, pero a un nivelito donde estemos dentro del gusto del público, ¿verdad? Usted piensa de para arriba todo lo que quiera, amigo Agustín. Se vale soñarte, pero en realidad, pues, ¿qué más quisiéramos todos? Pero bueno, es nuestro deseo que llegara al gusto del público. Pero de los sueños se hacen las realidades, ¿eh? Exactamente. Sí, y bueno, también la otra pregunta es, el tema de las canciones propias de ustedes, ¿cuándo van a empezar a darle más empuje, más realce? Sí, sí, lo importante ahorita es que ya iniciamos con el primer tema, que, pues, ahora sí que ir buscando ese estilo propio, para no ir, tratar de ir imitando a los más, porque, pues, no les vamos a llegar a, como son algunos otros, este, grupos norteños, pero, pues, a quien con su estilo propio, puede llegar a gustar a hacer algo. Exacto, amigo. Bueno, pues, yo también quiero comentarles de que, ¿quién de ustedes es el más carismático, el más movido ahí en los eventos, el que lo sigue la... La muchachada. Las muchachadas. No, pues, todos, todos. ¿A usted se le ve cara de que a ustedes sí lo siguen mucho, eh? Este, no, pues, todos, todos, todos estamos guapos, oiga, o sea, todos nos siguen igual. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que también, pues, como en todo hay muchos gustos, ya, como dice usted, las muchachas, háganle en gustos, hermano, en género, así que, no hay uno que sea más preferido de las fans. Primero se puede cerciorar que si su esposa lo estaba viendo en este momento. Es correcto, no, no, no se preocupe, Agustín, todo está tranquilo. Nada más nos están viendo los que estamos aquí adentro, eh. Sí, nada más. No hay ningún problema. No, no, no. Y bueno, pues, amigos de Pulso Michoacano, ya casi llegamos a concluir este Pulso Más, y recuerden que hay que compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos, y conozcan Pulso Michoacano, y también conozcan a nuestros amigos Agustín y Martín, y su norteño de Corallos, venga, puro fierro, se me salió, se me salió la costumbre de escuchar esos grupos populacheros, que nada más viven de la gente, y bueno, ¿cuánto tiempo nos falta, amigo? Pues ya nos falta nada, pues, amigo José, échate los comerciales, que de eso vivimos. Bueno, queremos decirles que el Grupo Inmobiliario Quinceo presenta nuevamente la información de venta de lotes en el fraccionamiento de las orquídeas rumbo a Chiquitibitío, tenemos lotes de 7 por 16 en 300 mil pesos, en esquina son 320 mil, son servidos progresivos, en facilidades son 15 mil pesos de enganche y 4 mil pesos mensuales, al contado son 290 mil pesos. Les recuerdo que estamos en Jurista Republicano 143C de la colonia Ignacio Ramírez, también quiero decirles que si, que si van a tener algún evento social, Grupo Norteño Agustín Martín y sus norteños de Codayos, están a sus órdenes en el 44 39 60 21 83, les repito, por si tienen alguna boda, bautizo, confirmación, o cualquier evento social, son 44 39 60 21 83, estamos a su disposición, solamente háblanos para que tengas tu fiesta, tu fiesta esté en buenas manos. Adelante amigo. Ok, amigo, y bueno, queremos mandar saludos a nuestro buen amigo Rafael Rodríguez, que también nos escucha y nos ve desde Venezuela, también un saludo a nuestra amiga María Aguilar, saludos hasta Hacienda del Sol, también saludos a nuestro buen amigo Luis Enrique Olmedo Valenzuela, saludos amigo Quique, y también saludos a mi buen amigo Heriberto Martínez, y que bueno, nos saluda desde Acámbaro, Guanajuato, y ya escuchó por ahí ese pedacito que nos hizo favor de cantarnos, nuestro buen amigo Agustín, con Caminos de Guanajuato, y bueno, pues vamos a despedirnos amigo José, nos despedimos aquí, a primero ahora a nuestra izquierda, muchísimas gracias, amigo Martín, por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por estar aquí en Pulso Michoacano. Gracias, muchas gracias. Y bueno, amigo Agustín, saludos a toda la gente, a toda la gente que nos mira, ahí ven un like por ahí cuando nos vean, y es un apoyo grande, y gracias, les vamos a agradecer. Pues amigo Agustín. Por el lado derecho, Agustín. Pues muchas gracias a todos ustedes aquí a Pulso Michoacano, que nos ha apoyado con esta presentación aquí, este proyecto que estamos empezando a llevar a cabo con Agustín, Martín, y su compañero de Codayos. Así es, y bueno, un último mensaje de aquí a nuestro amigo Agustín, por favor. Claro que sí, otra vez más, dar las gracias a la personita que nos está echando la mano en este proyecto, gracias, gracias, licenciada, gracias, allí estamos con usted, y puro para adelante, nada para atrás. Eso. Ni para tomar aire, ni para lamentarse, pero bueno. Vámonos amigos, muchísimas gracias, y recuerden, hay que compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos, y conozcan el pulso michoacano, y conozcan a nuestros amigos Agustín y Martín, y su norteño de Codayos. Vámonos.